Cuevas, la belleza interior del pintor onubense Manolo Banda quedaba abierta el pasado viernes en la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. La muestra ofrece pinturas de grande y medio formato que abordan una misma temática, el interior de la tierra. Hoy estamos de enhorabuena porque de nuevo se abre esta sala para recoger una exposición y en este caso una exposición, bueno, porque nos toca un poquito la fibra. Tenemos aquí un conjunto de obras donde la mayoría de ellas está reflejada en la Gruta de las Maravillas, que como todos sabéis es nuestro buque insignia en Aracena. La exposición se llama Cuevas, belleza interior y como digo recoge una serie de cuevas en la que la mayoría, bueno, pues representa como digo a la Gruta de las Maravillas y a cada una de sus salas. Manolo Banda une dos trabajos, la mina y la cueva. La primera sirve de prólogo a la segunda y ambas conectan a través de su similitud, la belleza interior. Se han cumplido perfectamente con Crece los objetivos que yo me había marcado y no eran más que un poco tocar la sensibilidad emocional de las personas que entren en la exposición y poner en valor los recursos naturales que tenemos en nuestras provincias, que son muy completos. Ha sido una forma de seguir el primer criterio que tuve cuando hace cinco años inauguré la exposición dedicada a la mina. Porque yo ya huyo de las exposiciones multitemáticas, donde se ve lo mismo un paisaje que un bodegón, que una marina. Intento hacer exposiciones monográficas. De manera que dejarme llevar por los sentimientos que me transmiten los recursos naturales y el patrimonio que tenemos en nuestra provincia para, en torno a él, producir una monografía que los ponga en valor con un discurso propio, congruente, pero sobre todo didáctico y divulgativo. Yo creo que, en este caso, tanto en la mina como en la cueva, yo creo que se han dado las dos opciones. A mí, en un principio, me costaba un poco trabajo. Era muy claro, pero yo quería cerrar el círculo. ¿Cómo conecto yo la mina con la cueva? Fue fácil. Por similitud. Encontré enseguida la belleza interior oculta que tienen ambas, las minas y la cueva. Tiene una belleza interior, está en el subsuelo, magnífico. Pero después, seguí indagando y ya, gracias a la lectura de lo que Mario había, que lo veréis en el catálogo, la bellísima historia en Imágenes de la Gruta, el origen de nuestra Gruta, de la Gruta de las Maravillas, tuvo también un origen minero. A mediados del siglo XIX ya hay los primeros contactos para abrir un filón de plata. Allí fueron intentando los movimientos de terreno, tal y cual, en lo que es propio de una explotación minera, hasta que consiguieron encontrar la entrada a la gruta. Y ahí ya se acabó la aventura minera y empezó la aventura de la fantasía, que está ahí. Aquí está la aventura de la mina y ahí está la aventura de la fantasía. Por lo tanto, ya cerré el círculo y me di por satisfecho. Por supuesto que en este trabajo yo no soy ni espeleólogo ni geólogo, yo intento ser pintor con toda la modestia del mundo y disfrutar con esto. En su propuesta refleja el origen de la cueva y su paso de la aventura a la fantasía. Cuevas de Cantabria, Córdoba, Granada y Almería y el protagonismo de la Gruta de las Maravillas en esta exposición que le rinde homenaje. La celebración de esta exposición que efectivamente desde el primer momento me ilusionó, pero lo hizo como aracenense y sobre todo porque sé que también va a ilusionar al conjunto de los vecinos y vecinas de Aracena. Porque evidentemente la Gruta representa mucho para Aracena desde un punto de vista natural, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista estético, pero también desde un punto de vista espiritual y entrañable. La Gruta es el alma de Aracena y es un elemento que a todos nos une, un icono común que nos representa y que lógicamente pues defendemos, pero también nos gusta mostrar con orgullo. Yo creo que lo más maravilloso que hay en la vida es el compartir. Y en este caso pues compartir algo tan fantástico como es la belleza de la Gruta de las Maravillas es algo que a los aracenenses les encanta. Y este proyecto precisamente viene a incidir ahí, en transmitir y compartir esa belleza y ese conocimiento de la Gruta. Desgraciadamente muchas veces sentimos con pesar, a pesar que viene mucha gente, pero la Gruta todavía no es suficientemente conocida, especialmente entre los propios onuenses. Por eso creo que ha sido un acierto el que esta exposición haya estado primero en la sala de la provincia y se haya podido mostrar especialmente al área de la capital y al área metropolitana que como una invitación para mirar hacia el norte y para reivindicar esos tesoros fantásticos que tiene esta provincia y que desgraciadamente por unas circunstancias o por otras pues ni los propios onuenses conocemos. Y evidentemente no se puede defender lo que no se conoce. Yo siempre digo que otras provincias, tú decías que la Gruta es el principal monumento natural de Huelva, yo creo que es uno de los monumentos naturales más importantes de nuestro país, pero además en el caso de Huelva, a diferencia de otras provincias que tienen emblemas, y esto se lo digo yo siempre a los responsables de turismo, de diputación, de la Junta de Andalucía, mientras que en Granada pues tienen la Alhambra, en Sevilla tienen la Giralda, en Córdoba tienen la Mezquita, que son iconos que todo el mundo reconoce al instante. Huelva tiene ese icono singular y no lo utiliza y no le da el lugar que le corresponde precisamente para que sea una proyección de la propia provincia. Yo creo que precisamente esta exposición, uno de los logros que ya ha conseguido es ese. Me lo decías tú hace un momento, el despertar la inquietud, el interés de muchos vecinos de nuestra provincia por conocer la gruta que no la conocen o por volver a ella, porque hay personas que hacen 20, 30, 40 años que no vienen. Y la gruta, yo siempre digo que es de esos lugares en el mundo que merece ver, al menos una vez en la vida, pero también de esos lugares en el mundo que por mucho que se visita, que por mucho que se vuelve a ella, siempre tiene la capacidad de impactarnos y de emocionarnos porque siempre descubrimos cosas nuevas. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 16 de enero. Se puede visitar en horario de 7 a 9 de la noche, de miércoles a domingo. Lunes y martes permanecerá cerrada.